Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver la interpretación gráfica y geométrica de los programas de optimización de funciones de varias variables sometido a restricciones e igualdad. En este caso vamos a representar en tres dimensiones una función que va a ser x cuadrado por y o x sub 1 al cuadrado por x sub 2 en donde ya veis los ejes. Los ejes son el eje x es el eje rojo, el eje y es el eje verde y el z es el eje del valor de la función. Bien, vamos a... y esta es la superficie correspondiente de nuestra función. Vamos a someter esta función a que está restringida a una circunferencia con centro 0 y radio 1. Entonces lo que nos interesa serían los puntos de esta superficie de la función en donde tenemos las imágenes de esa circunferencia. ¿Y cuál va a ser esa trayectoria, esa figura? Pues esa figura va a ser esta. Esta va a ser la figura en donde veamos las imágenes de los puntos de la circunferencia que intersectan, que tienen como valor, la función x cuadrado por y. Si lo vemos desde un plano cenital, vemos perfectamente la circunferencia y si lo vemos desde otro punto de vista, vemos la forma en tres dimensiones, vemos la forma de esa trayectoria. Ahí observamos que hay valores más altos y más bajos. Esto, ¿cómo se puede también interpretar? Pues como la intersección de un cilindro con centro 0, 0, 0 y altura indefinida. Y ese cilindro tiene que intersectar con nuestra función, nuestra superficie. Y veremos que efectivamente es esta región. Si introducimos el cilindro, aquí vemos que el cilindro intersecta con, corta con la superficie de nuestra función. Bien, pues esos son los puntos que nos van a interesar, los puntos máximos y mínimos locales o globales, si es que los hubiera, van a estar en esa trayectoria negra que tenemos. Bien, podemos dibujar el recorrido de esa trayectoria con un punto, un punto, vamos a poner este punto verde. Entonces vamos a tener que el recorrido va a ser el de este punto, va a ser el recorrido. Vemos que ese punto recorre toda esa trayectoria del punto de corte correspondiente. Ahí tendremos, aquí parece que hay un máximo, aquí parece que hay un mínimo, aquí parece que hay otro máximo, aquí parece que hay otro mínimo, etc. Entonces vamos a resolverlo primero en pizarra, vamos a obtener los óptimos correspondientes con las condiciones suficientes y luego volveremos a GeoGebra para reinterpretar o interpretar algún otro elemento que interviene en la optimización de este tipo de problemas, de programas. Pasamos a pizarra. Bien, aquí tenemos el problema de optimización, que es el optimizar x1 al cuadrado por x2 sometido a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 2. Esta es la circunferencia. Tenemos n, dos variables y tenemos una restricción. Las condiciones necesarias para calcular los puntos estacionarios, era el gradiente de la función más el sumatorio del producto de lambda y por cada una de las restricciones, sean cero. Aquí, en nuestro caso, lo que tenemos nosotros es solamente una restricción y dos variables. O sea que nosotros, en este caso, sería el gradiente de f de x más, como es de 1 a 1, solamente tenemos el valor multiplicado por g de x igual a cero. Bien, en la práctica, ¿cómo se hace? Pues derivando realmente, con respecto a x1, a x2 y a lambda, el qué, pues la función lagrangiana. La función lagrangiana que depende de x1, de x2 y de lambda se construye como f de x1, x2 más lambda por la restricción igualada a cero. x1 cuadrado más x2 al cuadrado igual a menos 1. Bien, y en nuestro caso es, el lagrangiano es igual a x1 cuadrado por x2 más lambda por x1 cuadrado más x2 al cuadrado menos 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el gradiente del lagrangiano. Entonces, si tomamos el gradiente del lagrangiano, lo que vamos a tener es, esto denota la derivada del lagrangiano con respecto a x1 e igualado a cero. Entonces, esto es igual a 2x1 por x2 más 2 lambda por x1 igual a cero. ¿Vale? El lagrangiano con respecto a x2 sería x1 al cuadrado más 2 lambda por x2 igual a cero. Y el lagrangiano con respecto a lambda igual a cero. Con respecto a lambda lo que nos queda es la restricción. Que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1 igual a cero. Aquí lo que tenemos es estas dos primeras ecuaciones, son estas, es decir, 2x1 por x2 más la primera componente del vector gradiente de f de x más 2 por lambda x sub 1, que es lambda por la derivada parcial de g con respecto a 1, tiene que ser igual a cero. Y esto para la segunda componente. Luego aquí tenemos gradiente de f más lambda por gradiente de g de x. Aquí se ha olvidado el gradiente. Aquí se ha olvidado el gradiente. Esto es gradiente. Bien. Bien, pues ahora hay que resolver este sistema para x1, x2. Entonces, de la primera, lo que tenemos es que x1 puede ser igual a cero, para que se cumpla, o x2 igual a menos lambda. Bien, pues vamos a cambiar de color. Entonces, esto es de la primera ecuación. Bien, entonces, si vamos a suponer que x1, si x1 es igual a cero, y sustituyendo en la ecuación 2 y 3, lo que vamos a tener en la ecuación 2 y 3 es que esto va a ser igual, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y esta es la ecuación 3, lo que tenemos es que cero, cero más 2 lambda por x2 es igual a cero. Entonces, de aquí, 2 lambda igual a x2 igual a cero. Entonces, de aquí podemos tomar lambda estrella como cero. Y sustituyendo x1 igual a cero en la tercera ecuación, en la tercera ecuación lo que tenemos es que esto sería x2 al cuadrado igual a 1. Luego, x2 sería igual a más menos la raíz cuadrada de 1, que es 1. Bien, pues eso es si x1 es igual a x a cero. Ahora, si x2 es igual a menos lambda, ese es el segundo caso, ¿vale? Ahora, si x2 es igual a lambda, lo que tenemos es, sustituyendo en la segunda y en la tercera, tendríamos en la segunda, x1 al cuadrado más 2, como x2 es igual a lambda, entonces tendríamos más 2x2 al cuadrado, que realmente no sería más, sino sería menos, sería menos aquí, igual a cero. Bien, de aquí lo que tenemos es que x1, tenemos esta relación, lo que tenemos aquí es que x1 al cuadrado es igual a 2x2 al cuadrado. Bien, queda esta, y ahora si sustituimos x1 al cuadrado por su valor en la tercera, que es 2x2 al cuadrado, entonces lo que tenemos es que 2x2 más x2 igual a 1, de tal forma que aquí lo que tenemos es que x2, ya estrella, es igual a más menos raíz cuadrada de 1 tercio. Raíz cuadrada de 1 tercio. Bien, pues ya tenemos x2, entonces x2 al cuadrado, x2 estrella, entonces x1 estrella va a ser igual de la, de esta relación inicial, x1 estrella, lo que vamos a tener es que esto va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2x cuadrado, que esto es igual a, x1 es igual a más menos raíz de 2 por x2, hasta aquí la raíz, por x2. Esa va a ser la otra solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Que si x2, x2 estrella, es igual a 1 dividido entre 3, la raíz cuadrada de 1 tercio, entonces x1, sustituyendo aquí, x1 puede ser, x1 estrella, puede ser igual a, tiene que ser igual a menos más menos la raíz cuadrada de 2 por x2. Y x2, ¿cuánto vale? Raíz de 1 tercio. Y si x2 estrella es igual a menos la raíz cuadrada de 1 tercio, entonces lo que tenemos es que esto es igual a, x1 estrella es igual a más menos la raíz cuadrada de 2 multiplicado por menos 1 partido por raíz de 3. Bueno, de tal forma que tenemos, para acabar con esta zona, para si x2 es igual a menos lambda, tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada de 2 tercios, raíz cuadrada de 2 tercios, coma, raíz cuadrada de 1 tercio, esto es x1, entonces el positivo de aquí, de 2 tercios, aquí lo tenemos, raíz cuadrada de 2 tercios, y x2 es 1 tercio. El multiplicador asociado, si lo sustituís, es menos 1 partido por raíz de 3. Y por otro lado, si tenemos que x1 es igual a 1 tercio, raíz cuadrada de 1 tercio, estamos aquí, lo que tenemos es que x2 es igualmente 1 tercio, raíz cuadrada de 1 tercio. El multiplicador asociado es el mismo. O sea que tenemos estos dos puntos, este, x1, x2 estrella, x1 estrella, x2 estrella. Este sería un punto, y este sería otro punto. Y ahora tenemos, por otro lado, aquí hemos hecho esta parte, entonces ahora x2 estrella, vale en los dos casos, menos 1 partido por raíz de 3. Que es x2. Luego x1 es, puede ser más, esto cambiaría los signos, pero aquí no altera el asunto. Aquí tendríamos un raíz de 2 partido por 3, negativo, por ejemplo, y tendríamos para menos 1 tercio, menos raíz cuadrada de 1 tercio, tendríamos, que es este caso, tendríamos el positivo, que sería raíz de 2 tercios. Y aquí, si sustituís, aquí obtenemos, que el multiplicador asociado a esos dos valores, es igual a 1 partido por raíz de 3. Y, estos son estos valores. Hemos encontrado 4 puntos. Y, aquí lo que tenemos, es que hemos hecho antes, lo que hemos hecho antes, es que aquí obtenemos, que, de la primera, x1 es igual a 0. Si x1 es igual a 0, aquí lo que hemos obtenido, aquí, los otros valores, son, x2 es más, menos 1, con, x1 igual a 0. Es decir, aquí tenemos, x1 igual a 0, y x2 puede valer 1. y aquí, x1 vale 0, y, el otro valor es menos 1. Con el multiplicador asociado, lambda estrella, igual a 0. Luego, estos son todos los puntos que tenemos. Estos son todos los puntos. Tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, puntos estacionarios. Ahora hay que ver si son máximos, o hay que ver si son mínimos. Bien, pues, para ver si son máximos o mínimos, lo que podemos hacer, vamos a hacer unos cuantos de ellos, y luego, gráficamente, veremos que, efectivamente, se cumple nuestro análisis matemático, nuestro análisis formal matemático de pizarra. Se va a cumplir en la gráfica. Bien, ¿cómo lo vemos esto? Por ejemplo, podemos verlo, podemos ver el punto, por ejemplo, 0,1, el punto 0,1, este, por ejemplo, 0,1, podemos ver las condiciones suficientes según el gesiano orlado. Vamos a ver las condiciones suficientes del gesiano orlado. Del gesiano orlado. Entonces, vamos a ver el punto x estrella igual a 0,1, que tiene un multiplicador que tiene un multiplicador asociado, que es landa estrella igual a 0. Entonces, el gesiano orlado se construía como el gesiano orlado, que lo tenemos que evaluar en el punto, en el punto 0,1, y para landa estrella igual a 0. Bien, vamos a poner lo que es el gesiano orlado, lo vamos a poner, entonces, en general, lo que teníamos es que aquí se pone 0, aquí se pone el gradiente, como tenemos una restricción, se pone el gradiente de g de x, aquí se pone el gradiente de g de x traspuesto, y aquí se pone el el gesiano del lagrangiano, pero en x solamente. Entonces, sustituimos lo que vale cada trozo, cada submatriz, esto es 0, el gradiente de g de x, g de x es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, que es la primera componente sería 2x1 y la segunda componente sería 2x2. Aquí ponemos el traspuesto, 2x1, 2x2, y aquí ahora ponemos el el gesiano del lagrangiano, el gesiano del lagrangiano. Aquí tenemos L1, L1, L2, entonces habría que hacer L11, L12, L21 y L22. ¿Vale? Lo vamos a poner así, L11, L12, L21 y L22. Y luego lo sustituimos. Entonces, L11, ¿cuánto va a ser? L11 va a ser derivar esto con respecto a x1. Entonces, va a quedar 2x2, 2x2 más 2λ. ¿Vale? Si derivamos con respecto a x1 otra vez, va a quedar 2x2 más 2λ. Bien, pues, 2x2 más 2λ. Lo ponemos aquí, 2x2 más 2λ. Ahora, L12, hay que derivar lo mismo, pero con respecto a x2. Entonces, aquí va a quedar 2x1 más 0. Bien, pues, 2x1. Borramos aquí y ponemos 2x1. Como el gesiano, este gesiano, va a ser simétrico, aquí nos va a dar igual a 2x1. ¿Vale? Este gesiano es simétrico. Entonces, aquí lo que tenemos, L21 va a ser, ahora tenemos que derivar con respecto a x1, L2. Esto va a ser 2x1 más 0, que es efectivamente 2x1, 2x1, y aquí vamos a ver L22. Ahora tenemos que derivar esto con respecto a x2 otra vez, que va a quedar 2λ. Entonces, esto queda 2λ. Bien, pues, ahora lo que nos queda es calcular el gesiano en estos valores, en x1 igual a 0, en x2 igual a 1, y λ igual a 0. Bien, entonces lo que hacemos es sustituimos en nuestra formulación general, aquí queda 0, 2x1 es 0, 2x2 es 2, aquí 2x1 es 0, y aquí 2x2 es 2 más 2λ, que es 0. O sea, que aquí nos queda 2, aquí nos queda 2x1, que es 0, aquí nos queda 2, 2x2 es 2x2 es 2 por 1, 2x1 es 0, y 2λ nos queda 0. Entonces, este es el gesiano horlado. Entonces, tenemos que ver, tenemos que ver lo que nos decía, tenemos que calcular el determinante, entonces, el determinante, la formulación general para n variables y m restricciones, m restricciones, en nuestro caso, aquí hay 2 variables y tenemos una restricción. Las condiciones suficientes, según el gesiano horlado, para mínimo, para mínimo, lo que teníamos era, para mínimo local estricto, se tenía que cumplir, condición suficiente, mínimo local estricto, se tenía que cumplir que desde dj, la matriz gesiana, dj con j igual a 2m más 1, que en nuestro caso es 3, porque tenemos una restricción y dos variables, entonces, esto es 3 hasta m más n, que es 3, luego, en este caso, tenemos que ver solamente 3, tienen todos los menores principales, los de j, el mismo signo, el mismo signo que qué, el mismo signo que menos 1 elevado a m, siendo m el número de restricciones, como aquí tenemos 1, esto es, esto es igual a menos 1, que es menor que 0, luego, tienen que tener todos el mismo signo, pero es desde 3 hasta 3, en nuestro caso, porque solamente tenemos dos variables y una restricción, entonces, hay que hacer el determinante de d de 3, el determinante de este determinante de esta matriz, si lo hacemos, esto es por Sarrus, esto es 0, esto es 0, 0, y aquí queda menos 2 elevado al cubo, que es menos 8, 0 y 0, y esto es menor que 0, luego, aquí lo que tenemos es que el determinante del gesiano orlado cumple esta condición, desde 3 hasta 3, tiene que tener el mismo signo de menos 1 elevado a 1 y esto es negativo, luego, por tanto, esto es mínimo local estricto, mínimo local estricto, si lo hacemos para, esto era para 0, para 0, 1, si lo hacemos para 0, menos 1, 0, menos 1, lo que tenemos es que el gesiano orlado en 0, menos 1, y para lambda igual a 0, lo que nos queda es que ese gesiano orlado es igual a 0, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, menos 2, 0, 0, y cuáles eran las condiciones, ¿cuáles eran las condiciones suficientes? Pues las condiciones suficientes para máximo local estricto era que esto es lo mismo, esto es lo mismo, desde dj hasta, con j2m más 1 hasta m más 1, m más n, perdón, esto es lo mismo, igual, se tiene que cumplir que alternan el signo, los, alternan en signo los menores principales desde d2m más 1 hasta dm más n, con signo, con signo del primero, menos n, menos 1 elevado a m más 1, que en nuestro caso es 2, que es menos 1 elevado a 2, que es positivo. Bien, entonces, como solamente hay que ver de 3 a 3, pues esto es, esto para que sea máximo, tiene que ser en el punto 0 menos 1, esto tiene que ser, este determinante es positivo, que efectivamente este determinante, el determinante, el de 3, este determinante es igual a 8, que es positivo. luego es un máximo local estricto. Este es un máximo local estricto. Bien, podemos hacer las condiciones suficientes, aunque quede el vídeo un poco largo, pero para repasar todo lo que vimos anteriormente, las condiciones suficientes según el criterio de Lagrange, según el criterio de Lagrange, podemos ver, teníamos otro punto, x estrella es igual a raíz de 2 tercios menos 1 partido por raíz de 3, ¿vale? con lambda estrella igual a 1 partido por raíz de 3, ¿vale? Si hacemos todo como teníamos el gesiano de Lagrangiano, si hacemos el gesiano de Lagrangiano, lo vamos a ver según las condiciones de Lagrange, entonces, el gesiano de Lagrangiano en x estrella lambda estrella, teníamos que era 2x2 más 2 lambda, vamos a verlo, 2x2 más 2 lambda, teníamos 2x1, teníamos 2x1 y teníamos lambda. Si lo si lo ponéis en el punto x estrella en este punto, esto es x1 estrella y esto es x2 estrella y el lambda estrella 1 partido por raíz de 3 y el lambda estrella, si lo sustituís, aquí nos queda la siguiente matriz, aquí nos queda 0 2 raíz de 2 partido por 3, aquí queda 2 raíz de 2 partido por raíz de, perdón, aquí es raíz de 3, aquí es raíz de 3 y aquí es 2 partido, vamos a poner aquí este 3 y aquí esto es 2 partido por raíz de 3, esto es 2 partido por raíz de 3, entonces, este es el gesiano, entonces, ahora hay que calcular las direcciones perpendiculares al gradiente en ese punto, entonces, el gradiente en ese punto si lo sustituís directamente, el gradiente era 2x1 por 2x2, entonces, si lo sustituís en estos puntos, en x estrella, en este punto, con estas coordenadas, lo que tenemos es, pues eso, 2 por raíz de 2 partido por 3 y esto es 2 por menos raíz de 1 tercio es menos 2 partido por raíz de 3, bien, pues entonces, lo que hay que evaluar es que este gradiente con respecto a un vector de precio sea igual a 0, luego, este gradiente, entonces, esto sería igual a 2 por raíz de 2 entre 3 menos 2 partido por raíz de 3 multiplicado por un vector p sub 1 p sub 2 tiene que ser igual a 0, los vectores perpendiculares a el vector gradiente, y lo que tenemos es que si lo hacemos, si lo hacemos, a ver, vamos a hacerlo 2 multiplicado por 2 raíz de 3 por p sub 1 este por este y ahora menos este por p sub 2 igual a 0, de tal forma que esto se puede poner como si se multiplica todo por raíz de 3 lo que tenemos es que 2 por raíz de 2 p sub 1 menos 2 p sub 2 igual a 0, lo que tenemos es que si se divide todo entre 2 esto es raíz de 2 p sub 1 menos p sub 2 es igual a 0, de donde concluimos que p sub 2 es igual a raíz de 2 por p sub 1, esta es la relación que tienen que cumplir las componentes de nuestro vector perpendicular al gradiente nuestro vector tiene que ser de la forma tiene que ser de la forma p sub 1 lo dejamos como parámetro p sub 1 nuestro vector p es igual a p sub 1 que va a ser libre y p sub 2 queda como raíz de 2 por p sub 1 bien, pues entonces ahora lo que hay que hacer es lo vamos a poner por aquí hay que hacer la forma hay que ver la forma cuadrática p sub 1 aquí tenemos el gesiano que p transpuesto por el gesiano en x estrella lambda estrella que ya lo tenemos calculado aquí por p es mayor o menor que 0 entonces lo podemos ver entonces si escribimos el vector el vector es p sub 1 coma raíz de 2 p sub 1 multiplicado por esta matriz esta matriz que es 0 2 raíz de 2 partido por raíz de 3 2 raíz de 2 partido por raíz de 3 y 2 partido por raíz de 3 y todo eso multiplicado y todo ello multiplicado por el vector que es p sub 1 y raíz de 2 por p sub 1 bien si hacéis estas multiplicaciones aquí nos va a salir una matriz de 1 por 2 y aquí 1 por 2 por 2 por 1 nos va a quedar un escalar entonces si hacéis esto lo que tenemos es que eso es igual a 12 raíz de 3 por p sub 1 al cuadrado que bueno esto para p sub 1 como quedaba libre para todo p sub 1 esto es mayor que 0 vale esto que esto es lo mismo 4 raíz de 3 4 raíz de 3 por p sub 1 al cuadrado vale que es lo mismo vale si lo queréis poner así esto es mayor que 0 luego si es mayor que 0 según este criterio de Lagrange esto es un mínimo local estricto bien pues si lo hacemos con todos los puntos críticos lo que vamos a tener es lo siguiente el resto de puntos críticos van a ser máximos o mínimos según lo que os pongo aquí por ejemplo el x ponemos el x4 estrella que es igual a menos hemos hecho 3 entonces teníamos 6 pues nos quedan otros 3 el menos 2 partido por raíz de 3 menos 1 partido por raíz de 3 con el lambda estrella 1 partido por raíz de 3 esto va a ser un mínimo local estricto mínimo local estricto local estricto el x5 si queréis es raíz de 2 partido por 3 1 partido por raíz de 3 esto lo podéis vosotros comprobar para lambda estrella menos 1 partido por raíz de 3 esto es un máximo esto es un máximo local estricto y para x6 estrella que es el último que nos queda menos 2 raíz de 3 1 partido por raíz de 3 lo que tenemos es que lambda estrella es igual a menos 1 partido por raíz de 3 lambda estrella era menos 1 partido por raíz de 3 y esto si lo hacéis es un máximo local estricto esta es la caracterización de los puntos candidatos a óptimos de los puntos estacionarios bien pues esto lo vamos a ver ahora gráficamente volvemos a geogebra una vez obtenido los puntos máximos y mínimos los podemos representar gráficamente primero vamos a quitar el cilindro que ya ha cumplido su función entonces los puntos que vamos a representar tienen que estar sobre esa trayectoria y efectivamente los puntos que hemos obtenido el primero de ellos el punto c por ejemplo rojo es el punto 0,1 0 para las x 1 para las y y el valor que toma la función es 0 es decir ese punto está en el plano x y el otro punto es el punto d el punto d que que ahí lo veis está en azul que es el 0 menos 1 para x igual a 0 y igual a menos 1 y el valor que toma la función es 0 está sobre el plano x y el otro punto y como veis aparentemente el punto c bueno aparentemente no se ve ahí el punto c tiene el mismo valor que el punto d y está en el plano tiene el mismo valor de la función y uno es el punto 0,1 y el otro es 0,1 y el 0,1 que es el punto c es un mínimo local estricto en entornos de ese punto c lo que tenemos es que la función aumenta y para el punto d para el punto d lo que tenemos es un máximo que es como habíamos visto en pizarra bien podemos poner ahora el punto e el punto e es está dado para es el punto azul claro está dado para 0,82 menos 0,58 y el valor que toma la función es menos 0,38 bien menos 0,38 y habíamos visto que era un mínimo local estricto efectivamente para cualquier entorno de a la derecha o hacia la izquierda lo que tenemos es que el valor de la función aumenta dentro de esa trayectoria negra podemos ver el siguiente punto que es el punto f que lo tenemos aquí que ha aparecido aquí el punto f que se ha confundido con el el otro punto el punto f que está también en azul y ahí lo que tenemos es otro mínimo otro mínimo cuyo valor es menos 0,82 menos 0,58 y el valor que toma la función es menos 0,38 y por último tenemos el punto to g que sería el punto g la tenemos aquí que sería que toma el valor 0,82 0,58 y toma 0,38 el valor de la función en altura de 0,38 bien ahí lo tenemos y eso representa un máximo y luego por último el el punto h que está aquí arriba entonces aquí esto aquí lo que tenemos es otro punto es otro punto que es máximo es otro punto que es máximo local estricto tiene menos 0,82 0,58 y 0,38 de altura estos son los puntos que hemos obtenido en pizarra bien en el plano cenital lo que tenemos es nuestra circunferencia bien el punto a es el punto que recorre nuestra circunferencia ese es el punto a bien y que es lo que tenemos también lo que tenemos también es esto es un análisis en 2D ahora si lo vemos cenitalmente es un análisis en 2D y habíamos visto en 2D que las curvas de nivel de nuestra función en los óptimos tienen que ser tangentes a la restricción y efectivamente así se cumple las curvas de nivel es la proyección en el plano x y de los puntos de la función que tienen el mismo valor bien pues aquí lo tenemos aquí tenemos estas curvas de nivel esta curva de nivel esta curva de nivel efectivamente estas curvas de nivel fijaos aquí donde intersectan no intersectan en ningún óptimo sin embargo aquí esta ya intersecta en el punto e luego hay una curva de nivel que intersectan o que es tangente al óptimo podemos verlo para otras aquí vemos para el punto g ahí hay otra curva de nivel que es tangente al punto g y podemos tener otras aquí tenemos otra en donde otra curva de nivel para el punto h el punto h ahí hay otra curva de nivel que es tangente al punto h el punto h es óptimo aquí estamos viendo que se están cumpliendo las condiciones necesarias de la grange y podemos ver otro punto el punto f el punto f también encontramos otra curva de nivel que es tangente no hay ninguna otra curva de nivel que sea tangente a estos puntos ninguna solamente en los puntos candidatos a óptimos y estos no solamente son candidatos a óptimos sino que son óptimos todos son máximos o mínimos muy bien pues y que se cumple ahí la tangente de cada curva de nivel a la restricción en un punto al ser tangentes en ese punto las pendientes de ambas curvas son la misma y sabemos que el gradiente a una curva de nivel es perpendicular a la tangente en ese punto luego en esos puntos f h etcétera en esos puntos el gradiente de la función de la curva de nivel de la función tiene que ser igual al gradiente de la restricción y eso que es eso no es más que lo que vimos en como condición necesaria de primer orden de la granja vimos que el gradiente de f menos un multiplicador por el gradiente de g tiene que ser igual a cero es decir que el gradiente de f es una combinación lineal de las m restricciones pero aquí como tenemos uno pues el gradiente de f tiene que ser igual a un valor lambda el que sea multiplicado por g de x en el óptimo bien entonces lo que tenemos es que ambos gradientes en el punto son paralelos es decir tienen la misma dirección y eso lo podemos visualizar ponemos el gradiente de la función y el gradiente de la restricción vamos a poner el gradiente de la función en cada punto y el gradiente de la restricción en cada punto que vayamos recorriendo y como veis como veis aquí lo que tenemos es si vamos desplazando el punto a vamos a ponerlo así el punto a lo que vamos teniendo es el gradiente de la función está en rojo es el vector rojo y el gradiente de la restricción es el vector negro para cualquier punto que no sea óptimo para cualquier punto que no sea óptimo lo que tenemos es que las direcciones de ambos vectores no son iguales pero cuando llegamos a un óptimo las por ejemplo en F ambos gradientes son paralelos tienen la misma dirección si seguimos en el punto F tienen la misma dirección en el punto D tienen la misma dirección en el punto E tienen la misma dirección aunque tenga sentido contrario porque eso depende del multiplicador en el punto G tienen la misma dirección para cualquier otro punto que no sea óptimo tenemos que las direcciones son distintas en los puntos óptimos las direcciones son exactamente iguales si lo vemos desde un punto de vista cenital exactamente vemos que efectivamente aquí no hay ningún óptimo estos puntos el punto A que está recorriendo estos puntos no es óptimo aquí el gradiente de la función y el gradiente de la restricción son distintos en el H en el punto H sí que es sí que es un óptimo se cumplen las condiciones necesarias de primer orden vamos a poner esta este punto bien aquí si recorremos en F donde la curva de nivel es tangente a la restricción se cumple que efectivamente los vectores son perpendiculares a la tangente correspondiente y la tangente como coincide coinciden las direcciones del gradiente bien podemos animarlo y aquí vemos cómo va recorriendo la trayectoria y en los puntos óptimos va tomando el mismo valor aquí desde un plano cenital va tomando la misma dirección aquí desde un plano cenital vamos viendo que efectivamente en los puntos óptimos son tangentes muy bien y estas son como os digo las condiciones de primer orden de Lagrange esto es muy curioso verlo gráficamente y de forma y con animación porque nos aclara bastante visualmente las condiciones un tanto abstractas de Lagrange de primer orden muy bien pues esto es lo que os quería comentar si os ha gustado el vídeo podéis dar un like si tenéis alguna pega no dudéis en hacérmela llegar a través del canal que yo siempre responderé y os animo también a que aquellos que no os hayáis suscrito a que os suscribáis a este que será siempre vuestro canal hasta la próxima chao